Música Con el propósito de satisfacer todas las necesidades de la población de Murindo, Antioquia, la administración local entrega los programas y proyectos que estuvieron pactados desde su plan de desarrollo. Estamos adelantando proyectos como son la vía carreteable, que arrancamos con la primera fase que es un jarillón, el cual ya permite que en el municipio de Murindo las comunidades que estaban a dos horas, hora y media o una hora, se puedan transportar en 15, 20 o media hora. Igualmente estamos adelantando proyectos como tienen que ver el traslado de la cabecera municipal, que es un megaproyecto. Ese proyecto lleva 26 proyectos que van a pasar de tener una cabecera municipal con el 98% de necesidades básicas insatisfechas al 100% de necesidades básicas satisfechas. Se están finiquitando el programa de acueductos de alcantarillado, que ya vamos a nuevamente a presentarlo al plan departamental de agua para su respectiva financiación. Proyectos como la recuperación del cauce del río Murindo, que también estamos en su fase final del proyecto para presentarlo a la unidad y que ese proyecto se comience a ejecutar antes de que esta administración termine. Y son proyectos ya a la interconexión eléctrica. Nosotros llevamos un proyecto, hemos interconectado el 60% de la zona rural y acabamos de firmar un convenio con el señor gobernador de Antioquia, el alcalde de Vigía del Fuerte, que vamos a repotenciar la línea Casaboma-Murindo, lo que nos va a permitir mejorar el servicio en la cabecera municipal y continuar con esa interconexión al 100% del municipio. Sí, son muchos los proyectos que lleva el traslado de la cabecera municipal, porque ahí va vivienda, va instituciones educativas, va hospital, va la acción municipal, comando de policía. En este momento estamos haciendo una dotación para el adulto mayor, para tener el centro del adulto mayor con la mejor dotación. Todos los programas sociales se están trabajando, se están brindando a los jóvenes, a las víctimas, a los niños.